En el aeropuerto internacional Matecaña, uniformados de la Policía Metropolitana de Pereira en compañía de Orlando, un canino de la especialidad de narcóticos, lograron incautar estupefacientes que estarían camuflados dentro de una maleta de viaje. Gracias a un trabajo minucioso de integrantes de la Policía Nacional, con el apoyo de nuestro canino Orlando, la captura de un hombre de 39 años por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. La actividad operativa fue llevada a cabo en la zona de selección de equipajes mientras se realizaba inspección, donde nuestro canino da señal pasiva sentándose frente a la maleta. El hombre estaba por abordar un vuelo con escala en Bogotá hacia Madrid, España. Sin embargo, el olfato de Orlando impidió que este plan se llevara a cabo. Al verificar la maleta se logra detectar un peso anormal en donde al interior de la misma se encuentra una placa adicional en la cual estaba camuflado aproximadamente 4.7 kilos de base de coca. Seguiremos combatiendo el crimen en los territorios. Los operativos de control son constantes en el aeropuerto para garantizar la seguridad de la comunidad y combatir los hechos delictivos.